Bienvenidos a Ragnarmo 5 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 Hola Bienvenidos a Ragnarmo 5 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 bueno mascotas no animales vale yo para mí son mascotas hola no me había dado una cosa y ya me acaba de desaparecer en mis narices si acaba de desaparecer en mis narices chupi me encanta viva este mapa vale que desaparece y al final no voy a hacer lo episodio productivo que quiero hacerlo productivo vale creo yo que antes de nada vamos a terminar lo que es la piedra vale o sea vamos a hacer lo que es la granja de mob que yo creo que eso es algo lo más importante de todo está con esto y compresar ok estamos aquí 4 pues estamos ahí o a mí no estaba esto porque siempre si tenía espacio en el inventario no entiendo ahora ahora me falta otro más pero que a fin y que me voy a caer madre mía el topazo me va a pegar a qué man estamos no sé por qué no se ha hecho todo el tirón vale una vez ya completado digamos todo esto ya ha completado lo que es lo malditos pinchos al momento pinchos abrimos así entonces ahora tenemos que terminar de cerrar lo que es esta estructura poner dos por fútbol pero pero siempre hay un pero hay 10 por metro siempre impero vamos tenemos que hacer antes de nada conseguir hierro vale el hierro teníamos donde no lo sé va y yo no creo que tengo en la otra parte que tiene que haber un montón seguramente verdad y esto tengo que conectarlo de cuando me pongo a conectar efectivamente mira dónde está mi querido amigo el don hierro vale y voy a hacer otra cosa también ya ya de paso bueno si tenía madera da igual hagamos nuestra pequeña mesa de crafteo vamos a ponerla aquí ponernos ya para atrás que arriba y tan ventiladores cuántos ventiladores necesito creo que eran siete vale si no recuerdo mal y si no he contado mal creo que eran siete bueno estos ventiladores que no necesitamos prácticamente energía vale lo único que estamos una señal de resto y ya sería más que suficiente vale entonces podemos crear una leve por aquí no sería lo que he creado pero vale me me gusta una leve por aquí que vamos a ponerle en este caso aquí no está funcionando porque estamos ahora lo que es resto ui a ver resto vamos a coger 8 por si acaso y verdad estoy pensando incluso chicos de alargar un poquito más el episodio yo sé que fin eso a mí tampoco me gusta mucho alargar el episodio vale pero yo por menos para que nos dé un poquito más de tiempo a las cosas vale está funcionando no vale en todo menos uno vaya en serio así me deja subir a que lucha contra la tormenta venga pequeño perdigón tú puedes a esta perfecto ya estaría todo funcionando muy bien ahora tenemos que subirlo cuánto de altura bueno lo suficiente que para que lo enderman puedan entrar vale o sea que estén ahí y que no y que no y que no nos fastidie que el cerebro suyo que aquí más de un enderman va a fastidiar chicos y vosotros los hais perfectamente vale no ve así que un dos tres vale está ahí incluso chicos lo subiría uno más sólo por si acaso vale es decir así al final esto no me deja ni subir ni hacer nada de nada es que no sé por qué no apago yo el ventilador también que soy un poco tonto el pantalón no a ver si tengo aquí esto vale hasta aquí y a partir de aquí que esto al final va a hacer muy alto demasiado alto diría yo vale da igual yo dejo así así creo yo que va a quedar muy bien y que no vamos a tener ningún tipo de problema vamos a quitar toda la piedra de aquí hasta ahí vale porque si no ahí se va a romper todo el suelo y nos quiero vale esto por aquí ahí está mira que bonito oye en verdad la trampa la trampa en verdad en verdad no hace falta decorarla mucho más adelante supongo que la decoraremos la pondremos más bonita y tal pero para lo que ahora mismo no para lo que no va a servir ahora mismo yo creo que así va de lujo ya que tenía es la de pie de cobert de stone podía haberlo hecho pero bueno no pasa absolutamente nada hasta aquí más o menos uff esto es un rollo eh o sea tenemos que tener ahora muy importante oscuridad absoluta si no como que no va a funcionar menos que no están los ventiladores si no es que ya más de un ventilador me hubiera echado hacia atrás ¿en serio? ¿really? y si cuando ellos quieran me partiré las piernas vale y tampoco sé ahora donde he dejado las manzanitas ¿en serio tío? eh te había hecho manzana ahí está manzana caramelizada como yo la llamo parece que es manzana de caramelo en verdad ese tono ese tonito rojo que tiene que fea la trampa de mob joe yo quería que el menú iba a ser mucho más bonita pero es horrible chicos mmm ya sé que no se decora vale pero no le toméis tanto tanto apego ¿vale? a las cosas más adelante supongo que será más bonito o será peor ¿vale? que mayormente suelen ser las cosas peor vale perfecto ya se está haciendo de noche incluso oh pues vamos a aprovechar eh vamos a bajar por aquí hasta ahí a este uff ahí me falta un slab sin ningún tipo de problema y arriba hubiéramos puesto el slab eh si arriba hubiéramos puesto el slab ¿por qué? porque si no ahora van a venir los monstruos y nos van a dar por pelo por pelo bueno vamos a tapar esto tal que así perfecto vale ahora solo me faltan dos cosas quitar una antorcha aquí otra antorcha aquí primero antes de nada ¿vale? cerrarlo entero ver que exactamente el área es totalmente roja que es muy importante el área de aquí está totalmente estopagado perfecto y donde tenemos ahora nuestro amiguito drop of evil vamos a quitar lo que es esto bueno para la persona que no sepa con qué tecla es ¿vale? es con el F7 ¿vale? con el F7 podéis coger y poner lo que es la iluminación ahí está perfecto y yo ya creo ya que a partir de esto mira ya se está empezando a generar incluso están sin el drop of evil así que lo que vamos a hacer ahora es ahí está perfecto ahora sí que sí esto sí que será una masacre vale no sé si morirá vale si van o van a estar hasta un punto ah si mueren perfecto joe y tanto madre mía que bien funciona esto ahora esto sí chicos esto sí que es una buena trampa de mod ¿qué os parece? no como la que teníamos antes vale y ahora supongo bueno ya no da mucho tiempo nada más no en verdad hay que enseñarnos más cosas en verdad bueno podemos intentarlo ¿no? vamos a intentar aunque sea ¿vale? aunque no sea mucho de hacer nuestro esperate y antes de nada chicos o sea antes de hacer lo que te quería enseñaros vamos a coger esto ahí tengo que poner un colector que estaría bien tiene un rango vamos a poner un star que así esto fuera y así por menos sabemos que no se van a generar monstruos o eso creo vale porque muchas veces tú tú pones antorchas y las antorchas pasan de ti a ver lo que nos dan por aquí oh oye ni tan mal o sea tengo bastantes cositas buenas ah ah desgraciado ojalá te muera hostia pues ahí vamos a tener un problema chicos ahí vamos a tener un grave problema o sea si eso no lo conseguimos matar así no sé con qué si no vamos a poder matarlo madre tengo todo un inventario lleno vale y tenemos que a ver tengo un cofre aquí perfecto incluso el cofre vamos a ponerlo aquí delante para las cosas que nos vaya dando lo que es esto vamos a ir poniendo por aquí no me reventéis todavía más adelante podéis reventar pero cojo hostia pues sí creo que sí estoy cogiendo bueno no muchos materiales no los estoy cogiendo tendría que hacer algo ahí para poder coger los materiales que están ahí ahí atrapados o coño porque son bastantes bastantes cosas no sé si incluso abrí por aquí un pequeño hueco lo malo que abrí el hueco ese uff no sé ya veremos ya veremos cómo nos apañamos para empezar a coger todos esos materiales y bueno y antes de irnos vale ahora por fin sí o eso creo vamos a quitar estas cositas vamos a hacer nuestro amigo lobito vale y no sé si lo voy a poder hacer porque necesitamos lo que es comida que ahora mismo que bueno que vacas no vamos a matar ninguna bueno pues ya está pues no vamos a poder hacerlo porque no tenemos nada de lo que necesitamos y algún tipo de animal podemos hacer bueno sí podemos hacer la vaca claro con la vaca eso es importante vale necesitamos dos vale así nos da ahora el casteo y ahora no sé vale esto no se puede poner aquí pobre vaquita vale creo que era aquí no por favor most block animal como que amigo creo que vale chicos me voy a dar un momento vale que creo que necesitamos lo que es grass y a partir cuando tengamos grass venimos en ahí menos que no sé dónde pone esto por ahora así que ya que lo vamos a poner vamos a poner un sitio bien que será lo suyo así que vamos a ponerlo aquí al ladito sitio bonito bueno chicos una vez que ya tengamos algo de grass porque lo importante vamos a poder plantarla vale ya está diciendo que no hay agua en el área madre mía chicos aquí sí aquí son todos problemas ¿habéis fijado? si lo llego a saber no lo planto ahí eso ahí la verdad dame la tierra de ñe si lo llego a saber ahí no pongo el grass bueno pues ya está ya sabemos que con un poquito de agua menos que tengo aquí un cubo de agua no ofu vale ahora sí que sí y ¿por qué no? vamos a ver por qué no creo que ya sé por qué a ver coge unos con bastante madera vamos a crear fence vamos a coger palos también muy importante si no no me va a permitir crearlo esto por aquí ahí está creo que necesitamos necesito tanto ¿no? 18 bueno a ver qué tal ¿vale? si no pues otra cosa porque la verdad que me resulta esto muy extraño que no deje crearlo va a quedar muy mal lo sé vale pero no no reír no preocuparse por eso si queda si queda ahí algo mal esto para que no se escape la verdad es que lo hubiera hecho hasta uno más para acá es que mira me lleva hasta el aire el aire que está adentro me está llevando vale incluso aún así me va a faltar vamos a poner esto por aquí para que quede un poquito más bonito esto no os preocupéis esto ya se arreglará en otro momento ¿vale? yo creo que ahora pues no sería mucho mucho el plan vamos a ordenar todo esto vamos a poner ahí todas las cosas arriba por lo menos para ver todas las cosas me ha dado madre mía que me ha pegado no sé pero solo lo único que estoy consiguiendo es esto chicos o sea hay objetos que se quedan aquí adentro atrapados ¿veis? como un montón de de la agricultura y tal y todas esas cosas vamos a necesitar a sacarlas pero bueno antes de nada quiero hacer esto esto es importante y a ver como me pongo a sacar eso de ahí sin que me maten sin que me hagan cosas extrañas estos queridos monstruos vamos a coger con 3 más incluso hasta incluso con menos luego con 6 yo creo que sí queda muy bien así y espero vale listo vamos agua agua ya tenemos damos esto ahí voy a crear una puerta una puertecita me hubiera venido bien a ver para crear una puerta a ver como es creo que es lo mismo pero al revés ¿verdad? efectivamente que raro se crean haz que la puerta chicos me he rayado he escuchado una cosita un poco extraña de la impresora y me queda guap a ver ahora sí ya está pues listo you are close de animal vale pues ya está pues habrá que esperar seguramente hasta que crezca que no sé la verdad cuánto puede tardar vale así que vamos a esperar un poquillo y a ver lo que pasa bueno chicos ya está ya por fin tenemos nuestra querida vaquita vale habría que salir hay que salir de rango porque si no la pobrecita se nos asusta que vaca más rara ¿no? como gris o algo así así que nada ya tenemos por fin nuestra querida vaca la gran la trampa funciona de lujo espero que no lo estéis dejando solo que es muy importante ni yo tampoco así que nada espero que os haya gustado le de un like el favorito como siempre se agradece muchísimo todo el apoyo que le estáis dando tanto al canal como a la serie todas las vídeos prácticamente a todos y espero que por aquí arriba no se salga la vaca yo creo que sí bueno voy a ahora ahora arreglaré eso ¿vale? para que nuestra querida amiga la vaquita no se salga vamos a ponerle por ahora esto ya así por menos creo yo que no se va a salir a ver lo que pasa si nada lo dicho chicos like favorito como siempre se agradece muchísimo si no se han subido suscribirse me harí un gran favor está ahí apoyando como siempre todos los vídeos todas las cosas así que nos vemos ya en el siguiente vídeo y esperemos que este vídeo haya sido un poquito más entretenido haya sido un poquito mejor hayamos avanzado algo un poquito bastante ya sabéis que a partir de ahora bueno todo esto es para ir consiguiendo los animales que lo podéis ir haciendo por vuestra propiedad de cuenta la verdad que va a ser muy sencillo nosotros yo que voy a hacer mejor dicho es preparar un hábitat para cada uno de los animales voy a gastar mucha tierra y en fin así que ya cuando tengamos todo eso ya podremos avanzar un poquito más yo creo que a ver si para el siguiente episodio o para algún episodio pronto empezamos las máquinas así que hasta luego o para